La Guardia Civil en el marco de la Operación Coahuila ha procedido a la detención de tres personas y a la investigación de otras tres más, como presuntos autores de delitos relativos a la flora y a la fauna silvestre, contrabando de especies protegidas y blanqueo de capitales. La operación se inició el pasado año cuando agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Palma de Mallorca detectaron el envío de diversos ejemplares de tortuga. La mayoría de estos especímenes estaban amparados por el Régimen de Protección del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas, donde se busca preservar la protección de las especies mediante el control de su comercio. Una vez inspeccionado el envío, los agentes pudieron comprobar que parte de los ejemplares presentados no se correspondían ni con los declarados en la partida ni con la documentación que los acompañaba, por lo que procedieron a su incautación. Continuando con la operación y acreditada la actividad ilegal, los agentes practicaron un registro en una finca de Mallorca, donde residían dos ciudadanos alemanes, pudiendo comprobar que se trataba de un criadero mucho mayor de lo esperado y que tenía como finalidad la cría a nivel industrial de diversas especies de tortugas, tanto de agua como de tierra. Con el apoyo de técnicos de la Autoridad Administrativa CITES, así como del personal de la Fundación Natura Park, se han incautado más de 1.100 ejemplares de tortugas de 62 especies diferentes, tanto adultos como crías, así como más de 750 huevos. Asimismo, se ha desmantelado el mayor criadero ilegal de tortugas en Europa. Gracias. 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 Gracias.